Al amor que me lleva hacia ti Sensación de temor que generas en mí En mí Adicción al dolor que me incitará Sufrir Obsesión al amor que me lleva hacia ti Sensación de temor que generas en mí Obsesión al amor que me lleva hacia ti Sensación de temor que generas en mí Oh, oh, oh Sensación de temor que generas en mí Y se llaman en un millón Gracias a todos por venir Y felicidades a Leo por su cumpleaños Es mi hermano, anda por ahí Música 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 Comenzó creer Música 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 Su religión abandonó por proteger su profesión y así escalar algún peldaño más. No te soporto el poder, lo mereció. Comenzó a creer que podía ser uno en un millón. Servía los altos mandos, vestí como nadie más, sustancias de contrabando, oscuras en la ciudad, mil muertes encabezado. La prensa lo dijo ya, pero hay mil más. No te soporto el poder, lo mereció. No te soporto el poder, lo venció. No, 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 no soporto el poder, lo venció. No, 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 no soporto el poder, lo venció. No, 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 no... No, no, no soporto el poder, lo venció. La siguiente canción es una de las primeras canciones que compusimos hace ya como unos 6 años y pues nos gustaría tocarla esta noche que es demasiado especial, se llama Aunque tú no estés, a ver si alguien la conoce. La siguiente canción es una de las primeras canciones que compusimos. La siguiente canción es una de las primeras canciones que compusimos hace ya como unos 6 años y cada vez dejen y pienso que no sé si llorar en mi mente. Y aunque tú no estés, sé que yo te entreto amor, que yo te entreto amor para siempre. Y cuando tu corazón necesite de mi amor, yo me alejaré para siempre. Estuve esperando tu esencia. Por siempre y sanaré las heridas que se quedarán en mi mente. Y aunque tú no estés, sé que yo tendré tu amor, que yo tendré tu amor para siempre. Y aunque tú no estés, sé que yo tendré tu amor, que yo tendré tu amor, que yo tendré tu amor, que yo tendré tu amor. Y yo sé que yo fui quien te hizo ser así. Y cuando tu corazón necesite de mi amor, yo me alejaré. Estoy para siempre. Estoy para siempre. Y yo sé que yo me alejaré. El mes pasado se llama Heartbeat. Y pueden checarlo ahí en el Facebook, en el YouTube. Están todos los links como Azul Antena o Azul Antena Oficial. No hay secuencia. No hay secuencia. No hay secuencia. ¿Puedes subir un poco, por favor? No suena mi teclado. Ya, perdón por los errores técnicos. permitclamos. Sele. Pasé. 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 No se puede arreglar la cuestión de la secuencia. Gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias a los amigos por venir. Recordamos que ahí está la mercancía oficial y nos pueden encontrar en YouTube como Azul Antena y en Facebook Azul Antena Oficial. Igual en Spotify. Gracias. 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 Gracias.